Escritos lacrimosos por Julio Rodas, de parte de un autor de origen guatemalteco, obtenemos una serie de relatos breves, melancólicos y que parecieran no llevar a nada, pero no son así nuestros propios pensamientos y reflexiones sobre la vida. A lo largo de nueve relatos cortos que no tienen relación entre sí encontramos reflexiones y conflictos que no se pueden resolver pero que atormentan a los protagonistas que quedan impotentes ante lo abrumador que puede llegar a ser la vida. Contando también con un buen número de poemas igual de melancólicos que los relatos, tenemos una obra que nos acompaña en momentos de desasosiego y desilusión que nos trae la vida. Es una obra que recomiendo para cualquier noche que te sientes más cansado de lo habitual y no quieras sentirte tan solo con tus pensamientos.